La encuesta te sirve para asumir la responsabilidad que tenemos ante los ciudadanos de seguir trabajando, si puede, aún con mayor energía, fuerza, para seguir luchando contra el paro, creando riqueza, creando empleo, manteniendo los servicios públicos, teniendo una educación de calidad universal, una sanidad pública universal también, atendiendo a los que más lo necesitan. En definitiva, las políticas que viene desarrollando el gobierno de la Junta de Andalucía en toda esta legislatura. Yo creo que la encuesta refleja que hay un liderazgo, la presidenta de la Junta y la secretaria general Susana Díaz, por encima del resto de los líderes de las otras formaciones políticas, a distancia, con una gran aprobación por parte de los ciudadanos, y también hay un partido líder que es el PSOE de Andalucía. Por tanto, ante esa encuesta no se nos va la cabeza, a pesar de ser un magnífico resultado para el PSOE, sino que nos da mucha responsabilidad para seguir trabajando y devolverle esa confianza a los ciudadanos con el trabajo diario de todas las instituciones del partido.